¡Hola amigos! ¿Cómo van? ¿Qué haces Jimmy? ¿Cómo van? Recibemos un videazo excelente. ¿De qué va? Amigos, vamos a hacer un video así estilo paranormal, digamos de alguna manera, se llama entramos al lugar más peligroso de México, entonces tiene que ver con el tema paranormal, el tema que pasan cosas raras en ese lugar, este punto los que son de México van a saber de qué va, nosotros no sabemos, ah, la zona se llama la zona del peligro, si se llama ese lugar, la zona del peligro, entonces vamos a reaccionarlo, entonces ahí le vamos a dejar abajito, en la descripción del video, el link original del youtuber Reto Pastillas, que es el video original de él, para que ustedes lo quieran ver por ahí, también lo puedan ver, entonces lo vamos a dejar aquí completo, y vamos a darle, Anzo, let's go, 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 porque eso se ve muy bueno. No tienen lógica, los animales vienen aquí a morir por alguna extraña razón, las brúmulas no funcionan, el nivel del magnetismo está muy alto, la verdad ya no sé si fue buena idea, ver el video, ya se me hizo así, mejor no, Anzo no, vayámonos, el triángulo de las bermudas, pero en México, oiga si, está lleno de misterios, lugares que ni siquiera en la actualidad los científicos pueden explicar, y resulta que existe un lugar lleno de irregularidades y enigmáticos sucesos que no se han podido descifrar, este lugar es uno de los misterios más grandes del planeta tierra, y se encuentra en México, se llama... impresionante, la zona del silencio, la zona del silencio, y la formal como lo hace es muy así, muy místico, es serio, místico, todo terrorífico, como wow, vamos a entrar a la zona del silencio, síganme, saldremos vivos de esta, esga, impresionante, les dijimos que es un video especial, vamos a traerlo, no sé, lo oímos y dijimos, va, este lo vamos a racionarlo porque se ve, empezamos, la zona del silencio se sitúa en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, la verdad es que se trata de una inmensa zona árida que se extiende en un total de 160 mil hectáreas, y por favor, a las múltiples anomalías que hay en este lugar, uno de los datos más tétricos es que el triángulo de las bermudas y las pirámides de Giza, lugares que por años nos han cautivado por sus secretos y fenómenos paranormales, comparten alineación con la zona del silencio, tal vez esto, es lo que tú estás diciendo, yo sin querer dice triángulo de las bermudas y, pero por algo dice la referencia, porque tiene que ver con lo mismo, pasan cosas raras, no se sabe qué pasa, es todo como, ah, misterio, porque de los extraños hechos que la rodean, por años he escuchado que en este lugar los relojes se detienen, las señales de radio se pierden y que nuestras brújulas dejan de funcionar, pero el dato que a mí más me sorprendió que de hecho lo escuché hace unos 10 años, fue que en alguna parte de toda esta zona si una persona se aleja de ti, solo unos pocos metros y te intenta hablar o gritar, tú no vas a poder escucharla, ni esta persona no puede escuchar a ti, sinceramente yo no me quiero quedar con las dudas y el día de hoy voy a ir a la zona del silencio y tú vienes conmigo, yo sé que es un lugar muy complicado, sé que hay mucho, tú vienes conmigo y yo, nooo, sí, ooo, jajaja en esta aventura me van a acompañar Pipe Llorens y el buen Sergio, que tienen más experiencia que yo en ir a visitar este tipo de lugares, la verdad es que estoy muy emocionado y estoy muy intrigado de conocer este lugar tan lleno de misticismo que en serio... se ve muy loco, quieto, ahí a ver, ¿de noche, bro? ay, quédese quieto, no, ya me asusté y no se ha comprado la veracidad de estos, por eso yo te voy a contar los sucesos más oscuros y raros que están compradores y reales ¿sabes qué es lo peor? que las casas se ven solas, abandonadas, no, 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 estás aquí apunta película de terror, yo te decía si quedan películas de terror estoy muy estresada con este video quien es un piloto mexicano bastante famoso por haber roto el récord de hacer el vuelo más rápido entre la Ciudad de México y Nueva York, fue el primero en descubrir esta misteriosa zona cuando en 1930 se convirtió en el piloto que sobrevivió al misterio Francisco se encontraba volando sobre Durango sin saber que ese pudo haber sido el vuelo que terminaría con su vida ya que justo en el que entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua su radio simplemente dejó de funcionar, dejando un horrible silencio que vaina tan rara, se vea de magnetismo, alguna placa, ¿cómo se llama? ¿tentoriales? es muy raro que loco que loco cada vez me parece más interesante ustedes, amigos mexicanos, ¿qué historias saben de aquí? es que está muy interesante, está muy impresionante está impresionante lo que estamos viendo aquí con este loco esa zona se ve súper crazy, yo no sé aquí que había una zona así en México como caballos y ganado de los ranchos y haciendas que están cerca de la zona del silencio peregrinan hasta este lugar trasladándose por kilómetros cuando se sienten próximos a su muerte como si una fuerza poderosa los atrajera para venir y morir en este lugar los lugareños lo saben y los dejan partir a su destino final en este cementerio de animales es muy triste esta música me ha venido muy estresada en 1964 el ingeniero Harry de la Peña y su equipo viajaron a explorar este desierto para petróleos mexicanos ya que se planeaba la construcción de un oleoducto a Jiménez, Chihuahua ¿y qué pasó? el desierto ofrece horribles condiciones para los que se atreven a vagar a través de este la verdad es que es muy fácil tener algún accidente de cualquier tipo y está solo claro, es un desierto claro, imagínate es por eso que es sumamente importante ir acompañado pero precisamente ese fue el problema al que se enfrentaron Harry de la Peña y su equipo se dieron cuenta que el radio que portaban con ellos no podía recibir o emitir señales en cierto punto geográfico era el silencio radial y así fue como a partir de ese día perdón ¿tú te acuerdas un problema que había aquí que decía después de escuchar eso decía estamos muertos sí, es verdad me acordé todo terrorífico ay, qué horror es miramos que hemos atorado en la zona del silencio la camioneta se quedó aquí parada iba a llorar y encima de todo no, 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 no pero cómo se meten con una camioneta de esas, bros pausa cómo se han metido con una camioneta de esas que son para camionetas de ciudad una 4x4, una toyota que levante toda esa vaina o sea, va para un lugar donde saben que se les va la señal donde saben que allá caen los camionetas a morir y va a decir una camioneta ¿ustedes vieron cartas, amigos? cuando va la Homer la ponen a hacer ejercicio la Homer entonces, que, ay, no, que estaba señoritera eso es lo mismo eso es lo que me está señoritera ¿ustedes se vieron la era de hielo? donde Cibli dice vamos a morir así estaban ellos es la prueba más real de que las leyendas en la zona del silencio son reales la camioneta ya se quedó parada ahí viene un tormentón no sabemos a dónde ir tenemos una brújula qué vaina tan estresante uy, no el pueblo pero las brújulas no sirven aquí claramente pueden ver que no hay nada de señal cero vamos a dejar la camioneta aquí vamos a caminar a ver qué pasa ¿para dónde llegamos? está asustado no puedo negar que definitivamente estaba preocupado estábamos solos y sin señal pero al menos sabía que teníamos algunas horas de luz está asustado creo que mi expresión definitivamente yo hubiera quedado como neta mientras pasaba el otro momento afortunadamente tengo que decir que tuvimos mucha suerte acaba de pasar un milagro esto no es broma miren una camioneta ahí que viene miren esa camioneta que están viendo ahí es una bicharraca grande para ese tipo de cosas no una camioneta señoritera miren eso milagro esa es la que me ha llevado una bestia de esas no exagero cuando digo que este tipo de situaciones pueden terminar en tragedia afortunadamente esta persona fue como un ángel de la zona del silencio que nos ayudó ese no era un ángel negro se hicieron ángel blanco curiosamente en ocurre en 1975 pasó algo muy pero muy similar a lo que nos sucedió a nosotros Ernesto y Josefina estaban en la zona del silencio buscando fósiles y rocas raras cuando una tormenta los alcanzó intentaron escapar en su carro pero se quedaron atascados en la inundación y ahí fue cuando la presencia paranormal se hizo presente dos hombres aparecieron de la nada y ayudaron a Ernesto y Josefina a sacar su carro del peligro empujándolo pero cuando Ernesto salió de su carro para agradecerles los dos hombres ya no estaban que loco que crazy la verdad es que como ya les había dicho la zona del silencio es gigante más de 130 mil hectáreas aquí donde estamos ya es la zona del silencio definitivamente la vibra de este lugar es sí es rara y el simple hecho de poder estar aquí es muy complicado nunca vengan aquí cuando está lloviendo peligroso no? muy peligroso muy peligroso siempre vengan acompañados si quieres venir piénsalo dos veces piénsalo dos veces exactamente en serio que si quieres venir a la zona del silencio piénsalo dos veces no vengas solo y por eso es que también la gente que vive aquí cerca no se quiere acercar saben lo complicado que es aquí no hay manera de comunicarte con nadie y esto es literalmente estar en medio de la nada lo que le pasó claro es lo más peligroso que no esté incomunicado y si te pierde ya perdió se hizo un suceso que fue el más ilógico y precisamente fue con el que el mundo entero supo la existencia de la zona del silencio en 1970 el gobierno de Estados Unidos decidió lanzar un misil de prueba Atena desde Green River en Utah que debía impactarse en White Sands Nuevo México pero no fue así cayó ahí en algún lugar cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en lugar de eso decidió irse 600 kilómetros al sur y caer justo en la zona del silencio pero mucho será que el magnetismo en la zona del silencio sí que te iba a decir un tema magnetismo o algo ¿alguien habrá cometido un error o el cohete estaba defectuoso? probablemente nunca lo sabremos pero a partir de ese día que loco perdió el anonimato en el mundo entero nosotros no sabemos exactamente dónde fue el lugar en el que cayó el cohete Atena pero por lo que nos dijo el señor estamos muy cerca es por eso que yo traje este medidor de campo electromagnético y me gustaría hacer una prueba que locos, que locos que esa es una de las principales razones por las cuales han sucedido tantas cosas raras y es que existe el misterio de este lugar este dispositivo detecta las fluctuaciones del campo natural electromagnético de la tierra que en teoría son perturbados por manifestaciones paranormales y es que es increíble como simplemente al acercarlo aquí a la tierra vemos la cantidad de electromagnetismo que hay en este lugar a la madre amigos es increíble como el medidor detecta el campo electromagnético de este lugar definitivamente aquí algo muy raro dicen que ver para creer y lo que yo vi y viví aquí es algo que en serio jamás había experimentado que loco, que loco, que loco este planeta está lleno de lugares misteriosos y el de la zona del silencio es... puede que haya o no alguna explicación para todo lo que ha pasado aquí pero definitivamente la historia de este lugar es fascinante ahora me gustaría preguntarte a ti te atreverías a visitar la zona del silencio o sea tú y yo no estamos en la misma página definitivamente wow, wow, que nota de documental chicos yo de verdad les digo que si nosotros vamos a México que vamos a ir a México no vamos a ir a la zona del silencio si este caballero quiera ir o a Cancún uy si que delicia amigos, que nota de documental espero les haya gustado porque estuvimos ahí buscando por internet hasta que lo encontramos dijimos va para el canal porque es una región diferente super genial es un tema que yo sé que a punto los de México conocen pero fuera de México no se conoce tanto no, yo no estaba totalmente ignorante y por eso nos llamó mucho la atención porque es un tema pues para nosotros es raro que haya un lugar así como este en México tan puntual como la zona del silencio si puede ser que para ustedes debe ser algo muy normal conocer este sitio cuéntenos anécdotas, cosas que ustedes sepan que pasó ahí si conocen, no conocen paranormales o no paranormales porque yo digo lo que te digo yo también creo algo lo que dijeron ahí que es algo más más magnético si debe ser algo que digo yo es muy raro para los animales pero que influye muchísimo pero que influye muchísimo entonces si ustedes saben de algo entonces por favor déjenos en sus comentarios estamos ahí hablando amigos, ya saben denles mucho like a este video que han estudiado para traerles contenido así de este tipo más espectacular síganos también súper chévere coméntenos y no solamente en México en que otras partes del mundo ustedes conocen sitios así nos encantaría también conocer cosas raras aquí al canal les dejamos en las redes sociales también por allá van a aparecer suscríbanse campanita y estamos hablando para un próximo video cuando nos vemos chao chicos adiós 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 adiós